¡Qué hora! ¡Bienvenida a la ciudad! ¡Mimí Arnú! ¡Chicos, bravo! ¡Felicidades! ¡La verdad! ¡Cuánto trabajo, Mimí! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Se me puso la piel de gallina! ¡Cuánta ficción! Mientras veíamos el trabajo que preparó nuestra producción Divino, preguntabas, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? Porque hay cosas... Había cosas que, claro, que no las tengo. ¿Cómo es cierto? Estabas ahí en una escena con Juan Minujín, decías, ¿dónde es eso? Sí, porque hay algunas cosas. Lo que pasa es que me sorprendió que hayan conseguido material que no está en ninguna parte. No sé cómo hicieron. ¡Qué maravilla! Esta producción, la verdad. Y además, tengo que confesar que me cuesta mucho hacer notas. ¿Por qué, Mimí? Porque me tengo que producir. Estoy trabajando a cara lavada, chicos. Hace poco terminamos la película Humo bajo el agua con Mariano Martínez, Rodrigo Guiragodía, Randoni. Ah, ¿vos estuviste en esa? ¿Esa que se besaban ellos? Porque ellos subieron la foto que se besaban. Es una historia de amor. Ah, ¿es la historia de amor desde ellos? En realidad, los dos tenían sus parejas, mujeres, y durante toda la vida ellos fueron amigos y siempre... Ese es el nudo de la historia. Claro. O sea, se acordaban de... Sí, porque Mariano... Esta amistad que han tenido durante toda la vida. Y vuelven al campo, o sea, justamente... No la cuentes todo a mí mismo, porque van a venir y te van a cortar el cuello. No, pero bueno, se encuentran y entonces se dan cuenta un día que... En realidad es una historia de amor, independientemente de que sean dos hombres... No, pero preguntaba por qué... Porque Mariano subió las fotos de eso, no subió fotos... Bueno, en realidad no fue beso, o sea, en ese momento no se ve el beso, pero... Ah, claro, ahí está moviendo. Claro, y se ven, sí se ven, se ven. Pero a él mucho con los caballos, llamaba también la atención eso. Bueno, en realidad trabajamos con caballos, con vacas, con niños, con dron. La verdad es que fue una superproducción que estamos esperando que este año se estrene. O si no, vamos a ver si entramos a plataformas, porque todo depende de la cantidad de gente que pueda entrar. Ahí repasando un poquito tu historia, veíamos que vos casi como, no sé si de casualidad, pero de una manera fortuita entraste al mundo del espectáculo, a tratar de ser actriz, porque tenías otra vida, tenías una vida... Estabas casada. No, estaba en Banco Nación. Había dejado la Facultad de Filosofía y Letras, entonces durante un año quise dejar y entré a Banco Nación y después a un consultorio médico, después me dijeron hacen falta bailarinas y yo agarré, me fui y bailaba detrás de las cortinas y me aceptaron el mismo día que fui a dar la prueba y después fui quedando por ridícula y por fresca. Y por bonita. No sé. Y por talento seguro también. No, lo que pasa es que yo tenía una cosa muy natural, que era, pisaba el escenario y era feliz, pero además la que descubrió todo esto es una maestra que yo tuve en el primario en Sunchales, en el Colegio de Monjas, que ahora me volví agnóstica, chicas. Y vos sabés que la maestra me dijo prepará a los 12 años prepará la fiesta de fin de curso y ahí en el patio del colegio hice diferentes personajes que copiaba de la tuerca porque no tenía que... Pero nunca te imaginaste. A los 12 años, tengo 65 y hace 45 años que estoy en el medio y les voy a confesar algo, creo que todo lo que hice en mi vida, todo, todo, hablando del trabajo, es desde la actriz. Yo siento que a mí lo que me pasó con Gandolfo, que después trabajé, estudié con él, primero trabajé. Entonces cuando ahora recuerdo frases o preguntas que me hacían, nunca hiciste un curso, no, pero nunca hiciste un seminario o algo, no, no estudiaste. Vos me estás diciendo la verdad, sí, Carlos. Y después, bueno, fue como un padre para mí porque fue mi guía, fue la persona que me dijo que tenía que hacer terapia porque me vio muy mal. No, y yo vivía con mi mamá, mi papá ya no estaba, me crié en un hogar muy violento. Entonces a veces digo que mi madre también fue como, y todo lo que vivía en mi familia fueron como las primeras clases. Y yo a veces cuando hago escenas así violentas, estoy como repitiendo sin querer, porque esto está almacenado en algún lugar de la propia historia. Y a veces me doy cuenta también por qué motivo, yo soy fóbica, no pude lograr una pareja, conviví solamente con Miguel Marín durante dos años y medio de mi vida, que fue el único que bancó mi obsesión por el orden, la limpieza y todo prolijo, y además porque me enamoré. Y fue con la única persona que quise tener un hijo. Entonces, después cuando te empieza a pasar toda la historia, te das cuenta que todo eso que hoy me sucede tiene la raíz allá atrás. Y a mí, por ejemplo, la pandemia, sí, obviamente que afecta porque no querés enfermarte, porque mucha gente sufre y se muere. Pero estar sola y encerrada, para mí, no es ningún sacrificio. Tengo amigas, pero no soy de grupos. Lo que te quería preguntar, digo, cuando hablabas de esto de empezar como bailarina, además no te hubieras imaginado, por ejemplo, lo que ibas a hacer un García Lorca, que ibas a tener la oportunidad de hacer tantas cosas, digamos, y después todo lo que te pasó es más de lo que esperabas, o sentís que la vida fue justa con vos. Yo nunca le piso la cabeza a la que está al lado, ¿me entendés? O sea, siempre todo lo que me pasó fluyó porque yo era feliz haciendo lo que hacía. ¿A vos te quisieron pisar mucho la cabeza? Sí, me han hecho, hasta han ido a brujos a hacerme trabajo justo a mí, que no creo en nada, o sea, olvidar. Famosas, mujeres famosas del mundo del espectáculo que... No, gente, sí, qué sé yo. Porque yo no le pisé nunca la cabeza a nadie, pero cuando te preguntamos, sí, a mí sí me han querido cortar los caminos, me han querido... No, cortar los caminos, o sea, el tema, por ejemplo, que a ustedes les debe pasar, porque el tema de estar en televisión a veces es tremendo porque produce odio, ¿viste? Este tema del éxito, del rating que te va bien. Cuando te va bien, a veces estar también, esto, esto, todos los personajes y ver el currículum y digo, bueno, evidentemente a alguien le produce ciertos cosores, no sé si es envidia, no sé cómo llamarlo, la verdad, porque a mí no me pasa, pero todo eso produce algo tremendo. Entonces, ¿cómo te piso? Trato de denostarte, ¿no? De denigrarte. Bajarte el precio, bajarte el precio. Claro, de bajarte. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me pasa, no sé a ustedes como mujeres, y ustedes, bueno, vos sobre todo que tenés hijas, mujeres, cuando encontramos a machirulos o a homofóbicos, que encima por ahí también son gays, vos decís, y tengo que ir a hablar con esta persona, o tengo que dejar que a través de una pregunta o de un comentario me esté destrozando, digo, ¿por qué? O sea, la propia vida es tan valiosa para cada uno. Tal vez uno, por lo menos yo, tal vez mis compañeros sí, pero me pareció que fuiste una actriz muy criticada, muy denostada, digamos. Siempre has sido una mujer, tengo la sensación, respetada por el medio. O sea, esto que te conté antes de tener algo por ahí violento, sí, si me tocan con un dedo, anda a comprate un muñón porque te dejó mi mano. Pero sí, porque también aprendí a defenderme. Creo que cuando vivís un montón de cosas en la vida decís, bueno, hay que poner límites. Pero a mí me parece que una de las cosas que a mí me funcionó es que yo no compito y no tengo ambiciones desmedidas. Entonces, todo lo que me va pasando, lo disfruto con felicidad y las relaciones que me voy armando a través del camino, como pasa con Gerti, con Silvia Cutica, qué sé yo, con un montón de amigos, con Fabio Aztec que ahora está en Uruguay haciendo una miniserie. O sea, me pasa y fluye desde el amor. Y cuando no trabajás... Con Corlero, por ejemplo, que somos muy amigos y... Y cuando no trabajás, ¿sufrís la falta de laburo? Puro más allá de lo económico, de lo que te haga falta, digo, la abstinencia de trabajo que el actor la tiene tan inestable la vida, ¿no? No, yo disfruto también de las cosas que me pasan. Por ejemplo, Sagay se portó muy bien porque nos preguntó a todos los actores si necesitábamos algo. Pero yo a veces digo, una de las cosas que aprendí de mi madre es ahorrar. Yo no tengo coche, nunca lo tuve, vivo en un ambiente, tres pisos por escalera. O sea, no soy una mujer que gano dinero y a los dos minutos me hago un viaje, qué sé yo, y me gasto todo. ¿Y no te arrepentís de eso? Porque tal vez en un momento decís... No, pero soy muy austera justamente porque... Porque ya ves esa inestabilidad. ...cómo vienen las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando me tocó hacer campanas en la noche, yo me tomaba dos subtes y el tren y después llegaba Martínez y me tomaba un taxi. Entonces, gastaba poco y encima llegaba, aparte tenía que salir muy temprano, llegaba agotada, chicos, yo ya quedaba mal, estaba destruida. Entonces, sí, hacía mucho... Y encima el cabello porque yo me hago todo. Entonces llegaba, me tenía que producir y hacer todo. Entonces llegaba con el cabello, por ahí me hacía la toca, así me iba con un pañuelo toda. Y bueno, pero me tomaba a las cinco de la mañana el subte. Y una de las cosas...